Olivo, Coordinador Nacional de Proyectos Prioritarios de Movimiento Ciudadano. Como cada semana, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Gracias. Oye, ¿cuál es tu cover favorito, David? ¿Tienes alguno? ¿Cuál es mi cover favorito? ¿Preguntaste eso? Sí, ya que estamos poniendo covers esta mañana, no sé si tengas alguno que te guste. Estamos oyendo el nivel Conde cantando chica material. Hay muchos, hay muchos, ¿no? El de, imagina, de John Lennon, ¿no? Que han cantado por, por el de Guns N' Roses, el de, me gusta mucho uno de Elvis Presley también, que, y el de Francis Natra, ¿no? El de Mike Wade, ¿no? Que todo mundo lo canta con este, con Robbie Williams, ¿no? Ahí están, si les sabes, a los covers. David, qué gusto conversar contigo hoy por la línea telefónica. Pues porque, pues andas muy atareado a un día y horas de que se lleve a cabo el debate entre las candidaturas a la presidencia de la República. Sí, fíjate que traemos, andamos muy, ya sabes, Movimiento Ciudadano, por primera vez en la historia, tiene un candidato presidencial, que va con Jorge Álvarez Maynes, mejor conocido como Maynes, y, pues tú sabes, es un joven dinámico, emprendedor, y con muchas, va a ser una gran sorpresa y con propuestas. Lástima que, pues el formato del debate de mañana, pues nada más va a enfocar en materia de educación, de salud y combate a la corrupción. ¿Y otro tema si hubiera gustado que tuviera el debate? No, ¿sabes qué me gustaría? Otro tipo de formato. Ok, y el formato. Te lo digo con mucho... Sí, más bien el formato es importante, que ya en nuestra democracia, lo he venido señalando, urge una reforma político-electoral en nuestro país, para tener otro tipo de formatos más atractivos, unas mesas donde los candidatos puedan ir a los diferentes espacios, a estudios, y debatir de cara a los mexicanos con, pues, con moderadores y con conductores de radio y televisión de la talla como la tuya, mi querido Juan. Entonces, realmente es más que nada un formato, pues, muy acartonado, ya sabes que eso luego a los mexicanos o a los ciudadanos no les atrae. Pero bueno, pues ya mañana lo importante es que viene un debate fuerte, sólido, donde estoy convencido, y te lo dejo muy claro, vas a ver la sorpresa que va a dar Maínez mañana. Oye, danos un spoiler, ¿no? Una adelantadita de la sorpresa. Dijo el candidato Álvarez Maínez, o hizo una analogía del debate como también de un partido de fútbol-soccer. Sabemos que Jorge Álvarez Maínez es muy aficionado a los deportes. ¿Qué va a jugar de delantero, de medio, contención? ¿Está buscando una falta? Él va a ser el goleador principal, mi querido Juan. ¿Y quién le va a poner los balones? Pues todo el equipo, todo el país, todos los jóvenes. Recordemos que nosotros tenemos una campaña muy dinámica, fresca, innovadora, donde realmente queremos impulsar el voto del joven, ¿no? De los milenios, de los centenios, de la generación Z, ya que hasta el mismo Instituto Electoral no tiene una campaña de promoción del voto. Imagínate, aspiran al 65% algunos consejeros declarándolo en diferentes espacios de radio y televisión. Y en cambio, Movimiento Ciudadano quiere que el más del 95% de los mexicanos salgan a votar en las próximas elecciones presidenciales. Pues ya sabes que se juegan más de 22 mil cargos de elección popular en el país. Se juega la Cámara de Diputados, el Senado de la República, más de 2 mil alcaldías. Entonces, imagínate que estén diciendo algunas autoridades electorales que nomás aspiran al 65% de la población. Pues es lamentable para nuestra historia en nuestro país, para el ejercicio democrático que queremos impulsar y promover día a día, querido Juan. Pues ahí estaremos pendientes. Estamos, en verdad, a la expectativa, porque mucho se ha anunciado que Jorge Álvarez Maynes, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, tiene una sorpresa mañana. Te pregunto ya rápidamente, ¿no es un arma de dos filos andar prometiendo esto? Porque si no es algo súper contundente, David, pues nos vamos a quedar con las ganas. O sea, se espera de todo lo que ha dicho Movimiento Ciudadano de la participación de su candidato en el debate mañana, algo verdaderamente como una bomba. Si no es así, va a haber decepción. Créeme que no hemos decepcionado y créeme que lo he dicho, lo ha dicho Maynes, tú sabes, lo ha venido declarando. Ha sido, vamos a dar una gran sorpresa porque es un momento, ahora sí empieza la contienda electoral. Estamos a dos meses, menos de dos meses de que ya se vaya. Pues este gobierno que ya ha tenido, le quedó a deber mucho a los mexicanos, tanto en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de medio ambiente, en materia de corrupción, que mañana va a ser uno de los temas importantes, y también incluyendo el de salud, que ya sabes, ve todo lo que pasamos y ve, no hay medicinas, fue una tragedia lo que ha estado quedando a deber esta administración a los mexicanos. Nos esperamos la sorpresa, David, esperamos la sorpresa mañana de Jorge Álvarez Maynes, y mientras te dejo un abrazo muy fuerte como cada sábado. Muchas gracias, un fuerte abrazo y estemos atentos mañana al debate. Gracias. Sin duda alguna, cuenta con ello.